Buenos días amados amigos, dice la Biblia en Romanos 16, 16 Saludaos con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo El tema de hoy es las promesas de Dios Amado amigo, la promesa es el acto y la expresión con los que una persona asegura o promete que va a ser una cosa La promesa es un ofrecimiento solemne que hace a una persona de cumplir con rectitud y fidelidad En nuestro caso las promesas de Dios son buenas, son especiales, son verdaderas Porque fiel es el que promete Dios cumple sus promesas, Dios no es hombre para mentir Si amado amigo, Dios tiene promesas para ti Como está escrito en 2 Pedro 1, 3-4 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó Por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo Amado amigo, la palabra de Dios está tan llena de preciosas promesas Que la mayoría de los cristianos no podrían ni siquiera medir La forma tan profunda y preciosa como Dios ama a sus hijos Como los cuida y como los protege Amado amigo, dentro de las promesas de Dios Estará de salvación y vida eterna Tal como enseña la Biblia en Juan 3, 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en Él No se pierda, mas tenga vida eterna Si amado amigo, Dios promete vida eterna A todo aquel que cree en Jesucristo A todo aquel que cree y le confiesa Según Romanos 10, 10 Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se cree para salvación Se confiesa para salvación Amado amigo, Dios promete salvar A todos los que se arrepienten y se bautizan Según Marcos 16, 16 El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado Si amado amigo, Dios promete salvar A todo el que persevera Silviendo al Señor hasta la muerte En Mateo 13, 24, así lo dice Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Amado amigo, si quieres aprovechar Esas preciosas y grandísimas promesas Para que por ellas llegaste A participar de la naturaleza divina De estar con Dios en el cielo Debes de huir de la corrupción Que hay en el mundo A causa del pecado Y obedecer a Dios En todo Y Él cumplirá esas promesas preciosas Dándote una vida nueva Y al final La vida eterna Amado amigo, busca de Dios Lea la Biblia Cristo te ama Decídete A entregar Tu vida a Cristo Anda Busca de Dios Él te ama Él quiere darte una nueva vida Ven, pasa adelante Entregando tu vida a Cristo Aprovecha las promesas de Jesús Adiós Desgrado ¡Gracias!